¿Qué tal? Bueno, aquí estamos en La Brega, pues trabajando con mucha intensidad para seguir abordando los asuntos de primer nivel para nuestro municipio. Estamos inmersos en sacar adelante ya la licitación de la Organización Exterior de la Piscina, la apertura de la carretera al Roque y luego un plan de obras prioritarias dentro del Cabildo, en la mejora de la red de abastecimiento. Además, ahora más justificada con esta declaración de crisis hídrica por parte del Cabildo y luego, bueno, estamos también de lleno en un momento crítico, clave, donde casi a la mitad de un proceso interno de estabilización, donde ya en breve vamos a tener 25 funcionarios estabilizados y nos queda prácticamente la mitad de aquí al resto de final de año. Y eso ha hecho que la administración esté centrada también casi en exclusiva en este proceso de estabilización, insisto, que debe finalizar con éxito al 31 de diciembre del 2024. Bueno, está claro que se han acabado los tiempos que en su momento se vivió en todas las administraciones donde el político, el alcalde o el grupo de gobierno elegía a dedo los empleados municipales y la guancha no dejó de ser menos. Y ahora eso no se puede hacer y hay que hacer los procedimientos como se establece, como debería haberse hecho siempre, que es a través de concurrencia, a través de oposiciones, donde todo ciudadano tenga los mismos derechos de acceso a un puesto de trabajo en la administración pública. Y en eso estamos. Una vez que acabemos este año con la estabilización, que vamos a estabilizar cerca de 60 empleados municipales, pues acto siguiente es convocar ofertas públicas de empleo con distintos puestos, auxiliar administrativo, no solo interno, sino administrativo, algún aparejador, informático. Bueno, hay un montón de carencias en la administración, pero también de la misma forma que la calle, albañiles, pintores, jardineros que no tenemos y necesitamos aportar como recurso humano para poder ofrecer los mejores servicios a nuestros vecinos. Realmente desde el año pasado hemos entrado a través de una ley estatal que aprobó el gobierno estatal, un decreto donde a 31 de diciembre del 2024 todos los ayuntamientos tenían que estabilizar casi en su totalidad los empleados municipales que llevan años, décadas, muchos de ellos, en una situación alegal de contratación con la administración pública, donde estaban ejerciendo bien como personales laborales fijos o indefinidos labores de funcionarios públicos sin ser funcionarios públicos. Lo que se ha hecho es un proceso de estabilización donde todos esos empleados que tenemos en la administración a día de hoy pues se les cambia, digamos, la vinculación con el ayuntamiento y dejan de ser, están en una situación irregular que hay que, conviene recordar, que en el caso de la guancha todos esos trabajadores están reconocidos por un juez como personal laboral fijo hasta que se convoquen las plazas. Y lo que se está haciendo realmente ahora es convocando esas plazas y estabilizando todos esos empleados municipales. No se está aportando más personal, simplemente estabilizando y, insisto, a partir del próximo año se comenzará con incorporación de nuevo personal a través de ofertas públicas de empleo para dotar las distintas áreas del personal necesario para tener una administración eficiente, eficaz, rápida y, sobre todo, que permita ofrecer servicios de calidad a nuestros vecinos. Por la carencia de personal, pues ha costado muchísimo durante todos estos años, en cuenta que en el año 2015, cuando yo entré, o en el 2010, había más de 110 empleados en una situación irregular, ahora mismo hay 60, 50 y pico. Hemos perdido muchísimos empleados municipales que no se han podido reponer porque las leyes estatales no se han dejado, pero una vez que acabemos con este proceso de estabilización ya tenemos las puertas abiertas para, de forma legal, como debe ser, con igualdad de acceso a un puesto de trabajo para cualquier ciudadano, convocar las plazas y así dotar el ayuntamiento de personal suficiente para tener, insisto, una administración rápida, eficiente y, sobre todo, para ofrecer también, lo que he dicho siempre, en todos los aspectos, pues los servicios municipales de la mejor calidad posible. Del año 2018 al 31 de diciembre del 2018, conseguimos desde el Partido Popular, que en esa época gobernábamos en minoría, pues liquidar toda la deuda que tenía la administración, nos quedamos a deuda cero con las entidades bancarias y comenzamos a partir del 2019 hasta la fecha, pues con una administración sin deudas con ninguna entidad bancaria. Y luego, pues también hemos conseguido un almacenamiento de un remanente, en algunos casos ha llegado a superar hasta los 5 millones de euros, incluso hasta los 6. Y a partir de ahí, en todos estos años, lo que hemos hecho, de forma paulatina, sin hacer disparates, pues ir gastando ese remanente, como por ejemplo el campo de fútbol, como por ejemplo la plaza de la Huanchabajo, asfaltado, parques infantiles, obra del auditorio, que todavía está en ejecución, también hemos sacado para la plaza Las Cullaras, 200.000 euros, se ha ido destinando ese remanente para ir haciendo inversiones de relevancia para nuestro municipio. Y gracias a Dios, pues seguimos con una administración completamente saneada y también a día de hoy con remanente disponible para seguir en las próximas décadas, diría, haciendo inversiones importantes, porque insisto, tenemos ese dinero en las cuentas y que nos va a permitir, en un plazo de 10 años, pues seguir en un proyecto de expansión y crecimiento y de aportación de nuevas instalaciones y servicios al municipio de La Huanchabajo. Bueno, ahora mismo todavía no hemos aprobado el presupuesto del 2024, entre otras cosas porque nos ha complicado la vida el plan de estabilización. Este año, por primera vez, bueno, hemos pasado del año pasado, y esto es la relevancia de lo que estamos haciendo, de no tener funcionarios en la administración pública a ya tener casi 25. A día de hoy, con los decretos firmados, digamos que hemos cambiado de forma notable a mejor en lo que es el funcionamiento interno de la administración, porque hemos pasado una situación dramática de no tener funcionarios, de tener que nombrar al jefe de la policía secretario e interventor de esta administración, lo cual no es lo correcto ni lo adecuado, evidentemente, por la falta de funcionarios, a ya, a día de hoy, pues tener ya casi 25 funcionarios internos, que nos permite, de alguna forma, reorganizarnos mejor y, sobre todo, estar mejor preparados para los retos de futuro. Pues esos cambios, evidentemente, suponen también un cambio importante en el capítulo 1, porque pasan de ser personal laboral fija a funcionarios, con un incremento del capítulo 1, obviamente, donde ahora mismo está sobre el 55, cerca del 60%. Digamos que no se ha podido aprobar el presupuesto, evidentemente, porque de lo primero que hay que trabajar es el capítulo 1, precisamente, que, insisto, con todos estos cambios, pues ha hecho que ha sido literalmente imposible llevar a pleno la aprobación de este presupuesto, que, insisto, esperemos que el mes de mayo, que está a punto de iniciarse, pues lo podamos llevar a pleno y aprobar. Y luego, pues también hay que, estamos hablando en torno a 6 millones de euros, y donde también otro de los cambios notables en estos últimos años ha sido la subida del capítulo 2, que es los gastos, bienes y servicios, que es el coste de la luz, el agua, evidentemente, ha subido de forma notable y nos está obligando a tener un presupuesto, básicamente, muy conservador, donde, básicamente, no hay dinero para inversión, a nivel de presupuesto. Pero, bueno, tenemos la ventaja de, al tener un remanente amplio, pues año tras año poder detraer parte de ese remanente para destinar las inversiones. Aunque no directamente en el presupuesto, así, a través del remanente, pues nos permite, pues no quedarnos quietos y tener dinero año tras año para ir haciendo proyectos, insisto, para aportar mejores instalaciones y servicios a nuestros municipios. Sí, hemos tenido recientemente, con la inauguración de la Plaza Las Cucharas, fueron 200.000 euros que nos vinieron del área de turismo, del Gobierno de Canarias, que hace un año, ¿no? Sí, un año prácticamente, casi, o diez meses, inauguramos esa plaza, donde fue 200.000 euros que aportó el Gobierno de Canarias, el área de turismo, y 200.000 euros que aportó el Ayuntamiento. Entre los dos, pues, con dinero en nuestro bolsillo, del remanente, pues mira, ahí tenemos unas instalaciones que cambia la historia del barrio y que eso hace barrio, hace pueblo, y son unas instalaciones magníficas y fantásticas y la verdad que me siento, francamente, orgulloso y agradecido también por el apoyo de otras administraciones. La obra del auditorio cuesta sobre seis, siete millones, pues el 90% lo aporta el Cabildo, la piscina, exactamente igual. Todas las obras que se están haciendo, por el tamaño de nuestro municipio, nos corresponde el 10%, en este caso con el Cabildo, y el 90% el Cabildo de Tenerife, ¿no? Y, bueno, es verdad que aparte del dinero municipal, pues, sin duda alguna, si no es por el esfuerzo inversor que hace otras administraciones, pues, evidentemente, nosotros solos, aunque tengamos un remanente importante, es poco dinero, ¿no? Para poder aportar instalaciones como las que estamos haciendo. Que el día que se finalice, que espero que no tardemos mucho, pues, vamos a tener unas instalaciones de primer nivel. El auditorio es una instalación de primer nivel y la piscina municipal, con un skatepark anexo de 300 metros cuadrados, un calistenia, pues, nos va a aportar un complejo deportivo que, obviamente, solo no íbamos a poder hacer. Y, bueno, en ese camino estamos, insisto. Yo espero, el objetivo de esta legislatura es intentar que todos esos proyectos estén finalizados y a disposición ya de nuestros vecinos y que puedan, por fin, disfrutar de unas instalaciones que, insisto, han costado mucho esfuerzo, muchos dolores de cabeza, las cosas como son, porque han surgido problemas desde el minuto cero en todos los aspectos. Y, bueno, todos sabemos que esto iba a ser difícil y que esto iba a costar, pero para eso estamos los políticos, en cierto modo, para abordar los asuntos, resolver los problemas y, en la media de lo posible, pues, digamos, finalizarlos y ponerlos a disposición lo antes posible a nuestros vecinos. Y es evidente que, como político, lo lógico o lo que favorece políticamente es inaugurar unas instalaciones de primer nivel como esas. Hombre, yo creo que no exista nadie más que yo que quiera inaugurar esas instalaciones, pero lo que no voy a hacer es inaugurarlas cinco veces. No voy a utilizarlo políticamente cada vez que vienen unas elecciones para, de alguna forma, arañar votos. No me parece honesto por mi parte y lo que estoy esperando a tener todo como está ahora, que hay que también recordar que durante todos estos años se ha dotado completamente mobiliario, taquilla, tornos, cámaras, gimnasio, tiene todo, se ha arreglado unos problemas de filtración, problemas externos, estructurales, digamos, se ha ido resolviendo un montón de problemas y que todavía quedan algunos que otros por resolver. Y bueno, y nos queda la última parte, que se ha hecho un skatepark en la parte exterior, un calistenia. Recientemente, es otra de las cosas que la gente tiene también que recordar y valorar, se ha hecho una ejecución a través de cooperación, un saneamiento que precisamente bordea a la piscina municipal, con lo cual, digamos que en cierto modo el retraso de la apertura también nos ha venido bien, pues bueno, lo que no tenía sentido es hacer una urbanización exterior y a los pocos meses abrirla en canales para poner el saneamiento. Ya el saneamiento está colocado, trabajo más, está colocado también en instalación eléctrica de alta tensión de 90 kV, que nos permite garantizar el suministro eléctrico al consumo máximo de las instalaciones del complejo deportivo, que son 90 kV, y bueno, lleva muchísimo trabajo para conseguir que, bueno, que este complejo cuando lo pongamos a disposición, que insisto, que el deseo por mi parte es, antes de acabar esta legislatura, poner a disposición de los ciudadanos, pues poder disfrutar, insisto, de un complejo de primer nivel, que nos va a poner en primer plano y una referencia, yo diría también en la isla de Tenerife, teniendo en cuenta las características de nuestro municipio, que somos pequeños, ¿no? Hombre, desde luego yo soy la primera persona interesada y además, entre otras cosas, porque este proyecto, esta obra se empezó siendo ya yo alcalde, empezó en el año 2016, octubre del 2016, y lo lógico es también finalizarla siendo yo alcalde, ¿no? O sea, llevamos ocho años por la piscina. Desde que comenzó la obra, comenzó en el 2016 y se finalizó en febrero del 2019, ¿no? Pero es que comenzó en el 2016 la obra, ¿no? Yo empecé en el año 2015, con lo cual yo soy la persona más interesada, además, porque creo que es lo justo, después de tanto esfuerzo, tanto dolores de cabeza y tantas batallas políticas también que las hemos tenido, pues lo lógico es que esas instalaciones las inaugure yo como alcalde y la ponga a disposición como alcalde. Es mi máximo deseo y voy a pelear hasta mi última gota de sangre para antes acabar esta legislatura, pues esto llega al puerto y al final los vecinos, porque hay muchos vecinos que van al puerto de la Cruz, a Ico de los Vinos, a hacer temas de salud, de realización y están pidiendo a gritos que se abran esas instalaciones, ¿no? Están ahí, pero obviamente queda todavía la parte exterior, que estamos ya, insisto, en estos días estoy reunido ya con la secretaria y hace meses tiene directrices para sacar adelante la contratación de esa ejecución, el proyecto y todo está, el dinero está todo, solo nos faltan los informes técnicos internos de la administración para poder subirlo a la plataforma e iniciar el proceso de contratación a la empresa que lo ejecute. Y bueno, esto lleva su tiempo, insisto, todo esto inmerso en una transformación interna sin precedentes, también hay que decirlo, pero también tengo que decirlo que me siento francamente orgulloso de haber hecho justicia con los empleados municipales, porque insisto, muchos de ellos temblaban cada vez que había unas elecciones por si había un cambio político, porque el riesgo de que se lo iban a echar a la calle era inminente y a partir de este momento, pues ya los trabajadores tienen que tener la tranquilidad de que independientemente de quien esté gobernando, van a seguir ejerciendo sus funciones como lo están haciendo hasta ahora. Es una obra grande y que como obra grande también nos está trayendo problemas grandes, ¿no? Y digamos desde hace un año está suspendida la obra por problemas de un proyecto modificado y alguna discrepancia entre la UTE y en este caso la dirección de obra, ¿no? Estamos ahora ya en manos de Cabildo y trabajando en conjunto para de alguna forma reiniciar la obra, obviamente en este caso ya con el Cabildo de por medio, porque hasta ahora, hasta hace poco, fue el ayuntamiento quien lideró todo el procedimiento de licitación y de control de la obra, pero viendo todos los problemas con los cuales nos hemos encontrado, evidentemente hemos tenido que incorporar también al Cabildo para que juntos de la mano con el ayuntamiento poder abordar lo que nos queda que es la finalización de esta obra, ¿no? Y bueno, en eso estamos, esperando que se resuelvan los problemas que todavía existen, discrepancias con la dirección de obra y en este caso la unión temporal de empresas y se pueda iniciar la obra y en un año poder finalizarla. Yo tengo fe de que si la acabemos también en esta legislatura. Evidentemente es un proyecto, mi proyecto estrella es un proyecto que también se inició en plena pandemia, que también fue una mala época, las cosas como son, y donde también nos cuadró en mitad de una crisis por la guerra de Ucrania con una subida de los precios desorbitada y que eso también ha generado, donde la inmensa mayoría de obras en general, pues se tuvieron que suspender, pues obviamente por el desajuste de los precios y los problemas que ha surgido de esta crisis, ¿no? Y bueno, esta obra pues no deja de ser menos, estamos hablando de una obra que ya supera los 6 millones de euros, en torno a 6,5, y seguramente va a ir subiendo más porque siguen actualmente la actualización de precios en vigor a través del decreto del gobierno de Canarias y bueno, en eso estamos, a ver si entre el cabildo, ayuntamiento y las empresas pues podemos reiniciar esta obra y obviamente esto es mi deseo máximo poder finalizar esta obra y entregarla a los ciudadanos antes de acabar la legislatura. No puedo decir fechas porque evidentemente ya no está a mi alcance, no depende solo de mí y además porque son problemas también de cierta magnitud que, insisto, también obviamente tiene que estar al frente también el propio Cabildo de Tenerife como está pasando ahora en estos meses, ¿no? Y bueno, vamos a ver si se desatasca la situación y continúa, ¿no? Y avanza la obra y podemos, antes de acabar, insisto, el objetivo, la legislatura, pues otra gran instalación, un proyecto que no creo que se vuelva a repetir en nuestro municipio en los próximos años y que sin duda alguna va a enriquecer la cultura, la música en general y va a aportar muchísimas, digamos, alternativas de cultura, de música y sobre todo también ayudar a la administración a problemas que nos hemos encontrado históricamente de tener que suspender actividades por lluvias, por ejemplo, pudiendo celebrar cualquier evento masivo dentro de esas instalaciones y así, pues bueno, poder continuar con la programación cultural y festiva que ha caracterizado históricamente al municipio de La Huancha, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues también tenemos una zona de aparcamientos muy limitada precisamente por esa obra que están invadiendo, pues todos esos aparcamientos y que obviamente es urgente, pues que esa obra se reinicie y se finalice también lo antes posible. Bueno, estamos en esa parte y a esperar a ver si se buscan esos puntos de encuentro con la empresa, la dirección de obra y el cabildo ayuntamiento y se retoma el inicio de esa obra lo antes posible. Hombre, yo siempre he dicho que la visita de cualquier cargo político de otras administraciones al Ayuntamiento de La Huancha se reciben con los honores como correspondientes porque para mí se merecen los máximos respetos y bueno, cada vez que ha venido cualquier representante de cualquier administración pues obviamente lo recibo en el Ayuntamiento e incluso lo invito a comer para compartir datos y sobre todo también para hablar de asuntos vinculados a necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Y en este caso vino recientemente López, Afonso, con otros consejeros con Águeda y con Manuel Fernández y obviamente se agradece, ¿no? Ahí se abordaron muchos asuntos y bueno, ahora pendiente reunirnos al cabildo Con respecto a la presidenta del cabildo, pues la verdad que no he tenido contacto con ella a día de hoy, pero bueno, si no le cuesta venir a la huancha no tengo ningún inconveniente de ir al cabildo en cuanto ella me busque un hueco para recibir al alcalde de la huancha pues yo tengo plena disposición, obviamente, a sentarme con la presidenta del cabildo además porque tengo que abordar varios asuntos muy importantes que afectan al municipio, por ejemplo, si está dispuesto a ayudarme o no a arreglar la carretera al Roque, ¿no? Que en este caso el anterior presidente del cabildo se comprometió y además que vino en numerosas ocasiones al municipio de la huancha y en la última visita, quiero recordar, pues se comprometió a ayudar al municipio de la huancha a arreglar esa carretera, ¿no? Obviamente ha cambiado el gobierno, ha cambiado la presidenta y todavía no he tenido la posibilidad de poder reunirme con ella para abordar estos asuntos y muchos otros que, insisto, estoy esperando a que la presidenta, pues, en cuanto tenga la agenda más disponible pues pueda atender al alcalde de la huancha Es decir que, bueno, casi ya un año de esta legislatura bueno, trasladar un mensaje de normalidad, de tranquilidad como bien saben, se ha tenido que formalizar para conseguir una mayoría estable en el Pleno pues se ha tenido que formalizar un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista un pacto que, bueno, que a día de hoy consta de muy buena salud la verdad que estamos muy bien coordinados con muy buena sintonía y la verdad que, bueno, que yo personalmente estoy encantado de, digamos, de este acuerdo que está, sin duda alguna, dando estabilidad poco ruido y mucho trabajo a esta administración y en ese sentido, pues, estamos trabajando estamos a disposición, plena disposición de los vecinos tanto el PP como el Partido Socialista en este caso María José García y todas mis compañeras y yo del Partido Popular pues a todo lo que sea necesario para nuestro municipio me he encantado de que este acuerdo además es la primera vez que entro en pacto en la primera legislatura estuve gobernando minoría en la legislatura pasada estuve en mayoría y ahora, bueno, estoy gobernando en pacto con el Partido Socialista y la verdad que respiro bastante trabajo bastante entrega por parte de todos también buena sintonía con todo mi equipo con mis compañeros y compañeras del Partido Popular y, bueno, eso para mí es lo más relevante de todo esto y, bueno, estamos aquí a plena disposición del vecino para, en la medida de lo posible intentar resolver todos los problemas que surgen en el día a día en nuestras casas y en nuestras calles y, bueno, para eso estamos y, bueno, vamos a ver